Un joven motorizado perdió la vida cuando por motivos desconocidos se estrelló contra un muro en la comarca Veracruz, en Managua. Cati Molina nos amplía. Anderson Hernández, de 25 años de edad, falleció tras impactar la moto que conducía contra el muro de una casa ubicada cerca de la comarca Veracruz, en Managua. Este es un caso en el que la causa queda en especulación, ya que el momento de la tragedia no fue vista por nadie y tampoco había cámaras de vigilancia en el sector. La verdad es que este hecho ahorita pues estamos conmocionados porque es insólito, nadie miró nada, solo escuchamos el estruendo y cuando salimos un joven motorizado impactó contra la esquina de un pequeño muro y casi instantáneamente murió. El cuerpo de la Oroxiso fue retirado por sus familiares, quienes habitan en el sector del accidente y no quisieron que médicos forenses le realizaran una autopsia para determinar con exactitud la causa de la muerte. Pobladores aseguraron que desde que comenzó el año en esas zonas se contabilizan tres personas muertas por accidentes de tránsito, situación que ha incrementado desde que trabajadores de la alcaldía de Managua cambiaron la acera peatonal por una larga canaleta de aguas negras. Yo creo que sería algo justo de que cerraran esas cunetas porque ya es demasiado, nunca se había visto estos accidentes como hoy, sí, ya es demasiado, todavía es demasiado dolor para la población, sí. No tienen donde, no hay, los vehículos le pasan en la orillita a uno, casi se lo pasan llevando, donde uno va caminando, entonces quisiéramos algo que tal vez la alcaldía, no sé quién, si pudieran cerrar esas cunetas para que no sigan habiendo muertos, ni más accidentes. Con cámara de Jorge Arellano, Cati Molina, Acción 10.